Sí, estamos trabajando con la maquinaria adquirida, una de las nuevas maquinarias que adquirió el municipio, es una moto de niveladora Caterpillar. Como verán, se está haciendo la apertura de la calle, que esta es una calle que estaba bastante anegada, en su apertura era bastante reducida, ahora se le está dando la real dimensión que tiene que tener en su ancho, y luego se va a hacer una compactación, y bueno, vamos a tirar un poco de material para que la calle quede en mejores condiciones para su circulación en el barrio. Bueno, ahora se ve como que la calle le falta, ¿no? Pero es como decís vos, tiene que seguir trabajando. Sí, por supuesto, esta es una primera pasada que está realizando la máquina, luego se va a completar el trabajo en la manera que se tienen que hacer las cosas, y va a quedar en muy buenas condiciones, por supuesto. ¿Hasta dónde va el proyecto de la apertura de calle? Este proyecto arranca en la calle de Los Sauces, y va hasta el final de la Esperanza 2. Es un ancho considerable, como para luego, posteriormente, hacer un proyecto de avenida, de un boulevard por el medio, una platabanda, pero el trabajo que se está realizando en todas las calles de la Esperanza 2, y en todos los barrios aledaños, el 1 de mayo también, por supuesto, pero este es el comienzo de la gran tarea que tenemos por delante. Teniendo en cuenta que estas son los accesos primordiales, justamente, de estos barrios, 1 de mayo, 200 viviendas, UOCRA y Nueva Esperanza. Exactamente, sí, es el conector principal de la vía de circulación entre el sector este de la ciudad, en dirección hacia el centro, por supuesto, y se está trabajando para que justamente la circulación y la gente pueda tener un tránsito más fluido y mejorar la calidad de vida a todos los que viven en esta zona de la ciudad. ¿Ya se sabe dónde van a avanzar después? Sí, estamos trabajando en distintos frentes, ahora estamos con la máquina nueva en este sector, pero también tenemos otra motoniveladora, una Yondir, que está trabajando en el barrio Santa Elena, y también se hizo el trabajo en el barrio San Ignacio, y se siguen completando todos los barrios de la localidad.